Ya no sé que me pasó, porque últimamente ya me perdí en la adicción Por más que lo intento el humo está en mi habitación Ya no sé ni en dónde vivo, si estoy muerto estoy vivo, pero solo fumo Ya no sé que me pasó, porque últimamente ya me perdí en la adicción Por más que lo intento el humo está en mi habitación Ya no sé ni en dónde vivo, si estoy muerto estoy vivo, pero solo fumo Te fúmele a la pipa, no se quita pues no es gripa Si se le aflita cáigale pa'l barrio pa' que guache como sale corriendo como una morrita Fúmale, fúmale y no pares que me proteja Dios y que mis angelitos no me desamparen Me la fleto tranquilo, me la fleto calmado Soy aquel chamaquito que todos los días se la pasa bien drogado Me la paso bien acá, ahí en mi barrio carnal En mi bolsillo hay un cuajo así que tú ponte a fumar Me la paso bien acá, ahí en mi barrio carnal En mi bolsillo hay un cuajo así que tú ponte a fumar Soy bien loco la neta que sí, al chile que ya me jodí Olvido los problemas que el día de ayer cometí Señora, su hijo tiene un problema de adicción Ya no es como antes al chile ni ver televisión Anda en otra dimensión Viajando, guacha como ando Pa' que se callen y dejen de estar Ya no sé qué me pasó Porque últimamente ya me perdí en la adicción Por más que lo intento el humo está en mi habitación Ya no sé ni en dónde vivo Si estoy muerto estoy vivo Pero solo fumo Ya no sé qué me pasó Porque últimamente ya me perdí en la adicción Por más que lo intento el humo está en mi habitación Ya no sé ni en dónde vivo Si estoy muerto estoy vivo Pero solo fumo Saca la pipa de la paz, paz, paz Que yo solo quiero fumar más, más Y de aquí no quiero bajar nunca más Solo quiero alucinar pa' volar Y olvidar tanto pinche problema Que en mi cabeza solito se enreda Un plan por eso y por todas las penas Mi habitación de humo se me llena Y es que no sé Si no la quemo Mi serfiel se enloquece Mi cuerpo pide María Una y otra vez A ver dígame usted Dice que con la moda Aún no se puede perder La verdad no estoy perdido Más bien no estoy hundido Dío anoche el cannabis Siempre está conmigo El espejismo del buen hombre Creo que se ha perdido Todo el vecindario Se pregunta ¿Qué ha ocurrido? Ya no sé ¿Qué me pasó? Porque últimamente Ya me perdí en la adicción Por más que lo intento El humo está en mi habitación Ya no sé Ni en dónde vivo Si estoy muerto Estoy vivo Pero solo fumo Ya no sé ¿Qué me pasó? Porque últimamente Ya me perdí en la adicción Por más que lo intento El humo está en mi habitación Ya no sé Ni en dónde vivo Si estoy muerto Estoy vivo Pero solo fumo Pa' mi olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!